bienvenidos una vez más a tecno pc sistemas ecuador cómo vamos a descargar de mega de forma mucho más eficiente y segura hemos encontrado este link en mega es un link que es un poquito pesado sólo que hay un pequeño problema yo no sé si el link estará disponible tal vez en un día en un mes en un año o en un par de horas y si yo descargo esta aplicación que pesa como 20 gigas posiblemente se me quede a medias cómo hago para evitar esa situación muy simple primero vamos a entrar a la página de mega como tal a mega.co.nz vamos a crear una cuenta de mega y la vamos a dejar abierta posteriormente vamos a ir al link que queremos descargar así es vamos a ir a él al link que queremos descargar y vamos a abrir en este caso ya tengo abierto el link y precisamente no quiero descargar toda esta situación mejor vamos a darle clic derecho sobre la carpeta roja que estoy marcando en este momento que es la carpeta principal o la carpeta de contenidos vamos a darle clic derecho y vamos a seleccionar importar cuando hagamos esto mega nos va a preguntar dónde queremos importar esta situación seleccionamos una carpeta y la importamos posteriormente vamos a poder acceder a esta carpeta en nuestra cuenta y descargarlo a nuestro tiempo conforme queramos y sin preocuparnos ya que la carpeta que hemos visto en mega en un link de descarga hemos importado o hemos guardado o transferido a nuestra propia cuenta de mega de esa forma cuando queramos descargarlo ingresamos a nuestra cuenta buscamos la carpeta importada y solamente la descargamos así de fácil y sencillo si ustedes desean compartir dicha carpeta con el resto de las personas también lo pueden hacer solo dan clic derecho sobre la carpeta y seleccionan obtener enlace bueno espero que les haya gustado este pequeño vídeo tutorial sobre cómo importar carpetas de mega a tu propia cuenta para posteriormente sus descargas de esta forma tu descarga será más segura porque porque estará descargando de tu propia cuenta y no te tendrás que preocupar de si este link estará o no disponible a futuro simplemente estará en tu cuenta hasta la próxima oportunidad y 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